Muy buenas expertos, ¿qué tal estáis? Bueno, me habéis bien acompañado, ¿verdad? En el vídeo de hoy vamos a hablar de Office 365 y lo que podemos llegar a realizar con PowerPoint. Vamos a ver 5 demostraciones superinteresantes que les va a encantar a vuestros clientes. Como siempre, no olvidéis entrar en ExpertZone, nuestra plataforma de cursos, y realizar la agreditación de Office 2017-2018. ¡Vamos para allá, expertos! Bueno, pues ya estamos aquí en PowerPoint y vamos a ver esas 5 demostraciones que van a dejar a vuestros clientes con la boca, vamos, en el suelo directamente. Entonces, la primera que vamos a ver es inicio rápido. Esto es una pasada. Pinchamos el inicio rápido, elegimos un tema. Voy a poner, no lo sé, el vía láctea. ¿Vale? Venga, la vía láctea. Vamos a ponerlos un poquito espaciales. Le damos a buscar. Le voy a iniciar una búsqueda a través de Bing. De Bing de Microsoft. Y, venga, vamos a poner la vía láctea. Aquí tenemos una serie de subtemas que podemos elegir, las que queremos, las que no. Yo voy a dejar todas. Y la día siguiente... Un ratito, muy bien. Aquí tenemos unos aspectos, unas ideas de diseño que nos plantea. Yo voy a elegir, por ejemplo, esta de aquí. Bueno, le doy a crear. Vale. Pues aquí tenemos nuestra presentación. Evidentemente no nos ha resuelto el problema de hacer una presentación, pero nos ha... Vamos, nos ilusiona el empezar con un folio en blanco, ¿no? Bueno, nuestra portada, un índice, nos desarrolla una serie de partes. O sea, nos soluciona bastantes problemas. Y, bueno, esta primera diapositiva es un poco de indicación. Temas que... Que... Que recomendaría tratar y demás. Vale. Entonces, muy bien. Entonces, sin embargo, no nos convence del todo. Imaginaos. Otra forma que tendríamos de ir modificando una diapositiva una a una sería esta segunda demostración que os voy a enseñar. Que sería la del diseñador. Entonces, entramos dentro de diseño, en la pestaña de arriba, y le damos aquí a la derecha, ideas de diseño. Y se nos desplega una columna, en la parte derecha, en la cual se nos proponen numerosos diseños. Un montón. Pues este, este... Sin embargo, quiero cambiar este... Pues... Usando estos mismos elementos, juntados de diferentes formas y diferentes posiciones, pues nos darían diferentes diseños. Muy interesante. Vale. Esto, a nivel profesional, es una maravilla. Vamos a hablar de una tercera demostración. Es una auténtica pasada. Es la que se llama Morph. ¿Vale? Morph o... Tiene que ver con 3D, con animaciones... Esa es la demostración, quizás, más espectacular que les voy a enseñar aquí. Entonces, justo peleando esa temática del espacio, vamos a buscar algo ahora que... Pues que tenga que ver. Vamos a cerrar las sellas de diseño. Y eso entraríamos dentro de insertar. Modelos 3D. Aquí lo tenemos. Desde orígenes en línea. ¿Vale? Esto nos va a conectar a Remix 3D, que es la plataforma de 3D que tenemos, y que podemos subir el archivo desde Paint 3D y editar en otros formatos incluso. Entonces, bueno, aquí en el espacio, vamos a entrar. Tenemos de mil poses. Puedo poner unos solos, si queréis, en la vía a la fe. Pues bueno, voy a poner... un buen solete. ¿Vale? Aquí lo llevamos, el sol. Voy a poner aquí. Y ahora voy a insertar también... algo más. Voy a insertar... Venga, pues... esta no de aquí. Se está cargando. Y ahora en un momento la tendremos. Aquí tenemos la zona. Entonces, bueno... Eh... Podemos hacer muchas cosas con estos efectos. Vamos a verlo. Dentro de... De transiciones. Vamos a darle a transformar. ¿Vale? Es muy importante que tengas activado esta acción. La de transformar. Y ahora copiamos y pegamos la diapositiva. Lo he hecho con Control-C, con Control-V. ¿Vale? La tendríamos copiada. Muy bien. Y ahora lo que hacemos... Es desplazar los objetos del lugar. Entonces lo cojo la nave en la sombrilla positiva. Y la pongo aquí. Habiendo hecho... A darle un tiro... A darle un tiro... A darle un bien. Así. Que le veamos el culete. Y por otro lado voy a desplazar el sol... Y girarlo... ¿Vale? No sé si iban a colisionar, pero bueno. Algo va a hacer. Entonces, bueno. Entramos a la primera diapositiva. Le damos a... Presentación. Y le damos a siguiente diapositiva. Y como vemos... Habéis visto que pasada. Habéis visto que he hecho una chorrada. O sea, es que se pueden... Se pueden conseguir resultados completamente profesionales y muchísimo más complejos. ¿Vale? Esto a los clientes, lo digo por experiencia, les deja muy muy ojos. Bueno, vamos a otra demostración más. La cuarta. Que sería el uso de... De Windows Ink. De la interacción manuscrita que tenemos. Tanto con... Con PowerPoint, con Word, con Excel... Con todas las aplicaciones de Office. Entraríamos dentro de dibujar. Bueno, yo en este caso ando sin el boli de Surface. Pero si no hubiéramos el boli de Surface no haría falta jugar esa acción. Seleccionamos, por ejemplo, el bolígrafo. Y... Imaginaos que queremos compartir esta diapositiva con... Esta presentación con nuestro compañero. Y él nos tiene que mandar unas correcciones y decir lo que no le gusta, lo que le gusta. Pues mediante esta opción sería muy útil. Le mando una diapositiva y él me pone... Oh, estos son correcciones. Esto no me interesa. La nave la tenemos que hacer más grande. El texto tiene que ser al menos de 30 de tamaño. En fin, mil cosas. Le daríamos a revolución de entrada de lápiz aquí arriba. Y todo eso nos quedaría guardado. Para que nuestro compañero o compañera entendiera las modificaciones que tiene que hacer. Es muy, muy útil. Y ya por último, la última demostración que os voy a enseñar es justo lo que estoy haciendo para grabar este vídeo. Que es realizar una grabación de pantalla. Y sí, podemos hacerlo también mediante PowerPoint. Mira, si yo pongo aquí este, veis que ahora mismo estoy grabando el vídeo. Entonces, esto se hace a través de insertar y aquí. Grabación de pantalla. Le daréis. Y esto para gente que hace tutoriales, para youtubers, para este tipo de perfiles, pues es muy útil. Le podéis enseñar que todo esto se puede grabar como estoy haciendo yo ahora mismo. Y nada expertos, esto sería. Espero que os sea útil y a darle caña en las tiendas con las demostraciones. Un abrazo.